Yo te dije compañero Por lo mucho que te quiero No te vaya de mi vera Mis palabras no escuchaste Y con otra te marchaste Sin mirar en mí tan siquiera Ya como en tu radio El cariño te ha dado Grito Y me he perdonado Y me he crucificado Grito Y a un poco tontoso Cárete sabe en los ojos Y ciega Y ciega Por lo camino El mundo te inoculaba Tu eres cuerpo disfrazado Como palomo ladrón Y tus palabras son tuyas Y mi convento la suya La verdad del corazón Pena de muerte La verdad del corazón Porque me encuentro caída Porque me encuentro vencida Te das piedras a mi frente Anda y no es con sol la mano Porque es mucho más cristiano Si la tiras por valiente Ya perdió la esperanza Con el mano que me ha dado Tu presión En la danza En la parte de mi costada A ver que querido tanto Y ahora me dejé tanto A sola A sola Con mi ceguera Que es una esquina clavada Anda y cuenta la verdad A ver si tienes razón Y que la gente no es tarde Y sabe que eres cobarde Y me mata traición Pena de muerte A la grande A la grande Que es una esquina clavada Que es una esquina clavada Que es una esquina clavada Y 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 que es una esquina clavada Gracias.